hola amigos buenos días vamos a ver hoy vamos a hacer otra otra cosita vamos a ver si hacemos otro vídeo de esto que no sea muy largo tampoco para no cansar mucho vamos a haceros sobre la pareja esta que estos días atrás hicimos un par de ellos como puse en uno de título a ver si lo conseguía no sé qué vamos porque porque es que particularmente juntarlo el problema era el macho en el macho el problema el macho solamente admitía la zurita la zurita si se la metía y la quería pero paloma fina no quería ninguna salvante su hembra nada nada puso al final conseguir ya que conseguí que se encenara con ella y vamos a ver puso una tiene una apuesta y vamos a ver los huevos a ver si a ver si tuvieran pollo o no tienen que ya se tienen que conocer ya llevan tres días ya llevan tres días y entonces pues se tienen que conocer los huevos vamos a ver si pudiéramos verlo de alguna forma vamos a ver vamos a ver pues una linternita aquí una linterna y el huevo se ve perfectamente veis se ve perfectamente se ve perfectamente que tiene pollo por lo menos este vamos a ver el otro vamos a ver vamos a ver vamos a ver este va a costar más que no se ve muy claro ojalá tenga hombre por lo menos uno ya sabemos que que tiene y este pues está costando más velo que creo que tiene también sí 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 tiene sí sí lo ven lo ven ahí se no se ve muy bien no se tiene sí 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 tiene si los huevos tienen pollo bueno pues mejor mejor es lo que estamos pretendiendo que tuviera y a ver si pudiéramos sacarle el cruce este vamos a ver qué es lo que lo que sale vamos a ver si tuviéramos suerte que no le pasara nada y y a ver qué es lo que sale vamos a dejarle los huevos vamos a dejarlo ya tranquilo y ya está bueno pues por lo menos estamos contentos yo tenía mis dudas tenía mis dudas porque no sabía si el palomo como es tan arisquísimo y me ha costado tanto meterle la hembra digo veremos a ver si si la haya ni pisado que no lo he visto ninguna vez pero que sí que tienen pollo tienen los dos pollos vamos a ver si no se estropearán y a ver lo que sale un experimento nuevo un experimento que yo creo que tienen que salir tiene que salir cortico y saldrán bonito vamos a ver voladores son una cosa lo mismo es la hembra que el macho la hembra ya vieja pero bueno el macho muy volador vamos a ver si tuviéramos suerte y una cosa que se me olvidaba darle las gracias a los a las personas que se han suscrito está estos días han suscrito una poca y nada muchísimas gracias por suscribirse porque hombre por lo menos se anima uno y hombre que a mí me gusta esto me gusta enseñar mis animales y me gusta hacerlo día a día muchas veces eso se lo repite más o menos son repetidos pero bueno por lo menos me entretengo y le hago un vídeo y vemos cómo van y ya está bueno venga muchísimas gracias venga hasta luego